Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Éxito. Hoy una amiga entrañable, un personaje, la quiero mucho, es un placer. Nunca le hice una nota a la señora, señorita Silvina Hedieck. Señora, señorita, ¿qué tengo que decir? Y a esta altura de la vida, señora, ¿viste? Sí, queda mejor. Por parte, señorita, primero gracias por la invitación, Dani, te adoro, te quiero mucho y me encanta estar con vos. Pero ahora vamos al punto. Señora, señorita, tenemos para un rato con eso. No, tampoco, tampoco. Vamos a hacer un tratado. No sabemos, porque vos y yo tenemos muchos planes. Exactamente. Y de acá puede salir una idea. Andás a ver. Yo con un caramelo en la boca, pero esto es televisión, ¿verdad? Sí, y está bien. Hacé lo que quieras, porque... Hacé lo que sientas. Los comentarios que hiciste a propósito de tu caramelo con la señorita que anda por allí, donde está la señorita, allá... No, no conviene repetirlos. Bueno. Entonces. Señorita, cuando nosotros éramos chicas, era soltera. Sí. Casi sin chance de nada. Soltera implicaba... Pero decías señorita a alguien de 50 años, ¿viste? Decías señorita. Y sí. Por ejemplo, si era una profesora medio grande de no sé qué y nunca se había casado, era señorita fulana. Estaba en chapelota. O sea, estaba rentando. No importa, era sin chance, ¿entendés? Sí, claro. Entonces señora llega a una edad que, aparte te dicen señora, ¿qué hora es? Entonces mejor llamarte señora vos sola. Claro. ¿No? Por lo menos queda aparte de respeto y no de... ¿Queda de respeto? De señorial y no de, este... Llega un momento, Dani, que te dicen señora. Sí. Es medio triste, pero llega ese momento. Sí, también lo dicen señora y sí. Sí, pero señor, qué sé yo, ¿viste? Duele menos. No, ¿sabes cuándo? No estamos yendo a la jocara con lo que vamos a hablar, pero no importa. Si quiere empieza de devuelta. Cuando te empiezan a tratar de usted, ya ahí es donde vos sentís... Ay, y vos decís, por favor, tuteame, le decís al de 22 que te dice, me disculpa. No, 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 no te disculpo. Señor, me da la hora. No, 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 tremendo, tremendo. Bueno, vayamos a lo nuestro, que a eso... Sí, ¿qué es lo nuestro? Porque yo con vos vengo sin red, no pregunto nada. Todo bien, todo bien. ¿Qué vendría a ser lo nuestro? Venimos a charlar sobre ti y esta carrera de cuántos años, ¿cuándo arrancaste vos? Ahora el primero de agosto de, no sé qué día se va a ver esto, pero primero de agosto de 2013 cumplo 29 años de carrera. 29 años de laburo arrancando. En el espejo. Está bien, pero a vos te descubren, te descubren el negro guerrero, ¿no? Claro. O te descubren viendo una charla que tú eres con el negro guerrero. Hace 29 años, mucha de la gente que nos está mirando no había nacido. Había un programa de Hugo Guerrero Martínez, gran comunicador peruano, con gran éxito en Argentina, que se llamaba A Solas, que era un programa en vivo que iba de noche, tarde por Canal 9. Exacto. Era todo muy oscuro y él llevaba a una persona por noche en vivo. Como el de Babio Chocopar, pero bueno, digamos. Bueno, bueno, eso corre por tu cuenta, no quiero sumar enemigos. No, no, no. Es verdad que él tenía un gran manejo de los silencios, incluso en radio era capaz de hacer silencio, que voy a decir, no existe. Sí. Era un gran comunicador y llevaba cada noche a alguien distinto y la verdad es que a veces iba gente hiper consagrada y conocida y a veces gente completamente desconocida. Entre vos y yo los desconocidos igual eran grosos en algo, no era mi caso. Yo era maestra de inglés, tenía 22 años y un día lo conocimos con mi hermano y unos amigos y él empezó a decir a los varones que eran más grandes y estudiaban Derecho en la Facultad que le gustaría algún día invitarlos y los varones se arrugaron. Y yo dije, pero qué tontos, pero no pensando en mí, pensando en qué tontos. Ah, pero entonces tú vendrías. Sí, sí, yo iría, que es una descerebrada más. Sí. Me empezó a llamar a casa, pero yo vivía con mis viejos, mi hermano estaba entre medio, no era un levante. Sí. Yo creo que él quería ver cómo hablaba yo, porque había que sostener una hora y de programa. Totalmente. Como yo hablaba, igual que ahora, un mediodía ya me dice, ¿cómo estás para esta noche? ¿En qué sentido? No, no, para ir al programa en vivo. Sí, claro. Parece que Nacha Guevara le había dicho que no, que esa noche no podía ir. Ajá. Y él tenía, no tenía invitado. Y yo digo, no, yo por mí, lo que no sé es que vas a hablar conmigo una hora y media. Eso es mi problema. Bueno, fui esa hora y media, primeros 45 minutos yo así estática, había una mesa en medio de los dos y los segundos 45 yo estaba en casa, era mi casa. Entonces él te servió un café. No me preguntes de qué hablamos yo, creo que de nada y de todo, de la vida. Al día siguiente a mí me saludaban por la calle, porque era tanto el rating que tenía. Era muy grosso el programa. Bueno, planos cortos, imagínate, 22 años, la cara era registrada. No, 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 pero resistís, a los 22 resistís. No hay arruga, no hay nada. Bueno, se ve que no fueron tantas las pavadas. Sí. A los pocos días, como todavía la gente tiene que entender, ya había vuelto la democracia, pero los canales habían pertenecido a las Fuerzas Armadas, los habían dominado a las Fuerzas Armadas. Exactamente. Ya iban quedando pocos canales en poder de las Fuerzas Armadas, Canal 9 se le iba a devolver a Romay, a quien se le había expropiado. Exactamente. Entonces Guerrero quiso renunciar, a ver si se lo recontrataba, cosa que después no volvió a pasar, y me vuelve a invitar a los poquitos días para que yo cuente, porque él me preguntó, bueno, ¿cómo te fue? Nada, me saludaban por la calle, entonces él quería que yo cuente eso que me había pasado, y a la vez renunciar frente al público, y el público era yo y la gente que él pudiera sacar al aire por teléfono. Bien del negro esa cosa. Se hizo un segundo programa, entonces yo en muy poquitos días estuve dos veces en su programa. Y fue muy fuerte eso. Y bueno, pero ahí ¿qué pasó? Me vio Víctor Hugo Morales, le quedé grabada. Entonces cuando lo convocaron, el grupo Metzger, de la productora de Metzger, para hacer El Espejo, que era un delirio, un programa que empezó en los barrios y terminó siendo en la Argentina completa, y empiezan por supuesto a tirar nombres de modelos para acompañar al varón, entonces, fulana, mengana, no sé qué, pero a mí me gustó mucho una chica, que para esa época lo de chica estaba bien, que no me acuerdo bien ni cómo se llamaba. La verdad es que Hugo Morales, Víctor Hugo no se acuerda de cómo me llamaba, se acuerda que había ido. Esto, ponele que haya sido en junio, y lo otro había pasado en abril, lo llamar a Guerrero y Guerrero no se las hace fácil. Recordarle a la gente joven, no les da mi número. Pero qué celoso, igual que... Y bueno, no sé, era un descubrimiento de él, qué sé yo, pero yo no trabajaba con él, simplemente... De cuida nada más. De cuida, uno más en mi vida. Entonces, no había, en ese momento no tenías internet para dar con... Claro, claro. Pero mucho peor, no se acordaban de mi nombre, exacto. Mirá vos. Con tan buena suerte que la secretaria de Metzger, que se llama Susana Espinosa, ella dice, espérenme porque yo me acuerdo que al día siguiente de esos programas, alguna de mis amigas la conoce. Entonces salió a comer con las amigas, dice, chicas, ¿quién de ustedes conocía a la chica que había ido a lo de Guerrero? Te cuento todo esto porque sé que hay tiempo. No, pero además... Muy loco. Pero es muy loco porque, fíjate vos, hoy sería tan fácil. Tan fácil. Pero tan fácil. Pero en 1984 no era así de fácil. Claro. Entonces, bueno, una dice, yo fui su preceptora en lenguas vivas y sabía perfecto mi apellido, bien de preceptora. Por supuesto. Se llama Chediek, buscan en la guía. Yo no estaba en la guía, mi viejo no estaba. Entonces, tía Maruja. Sí, querido, sí. ¿Qué entiende tía Maruja que había para hacer un comercial? Una moneda. Entonces, yo llamo al número. ¿Por qué entendió eso? No, no, ella entendió... ¿Me entendió cualquier cosa? Te están buscando, querida, no sé. Como todas las tías. Tía, señorita. Señorita. Entonces, bueno, vamos. Llamo. Sí, sí, bueno, te queremos proponer un programa para trabajar en televisión. Tienes que venir a Colonia 156. Sí. Mi hermano Mariano, que conocés perfecto, era que era Back, Buenos Aires Televisión. Exactamente. Mi hermano me dice, vos no vas al lado de la cancha de Biodaracán sola. Yo te acompaño. Otro cuida más. Los años que me cargaron, que yo fui con mi hermano. Sí. Bueno, vamos. Con mi hermano, me acuerdo perfecto que estaba Orangel sentado en la sala de espera con su mujer, con Ángela. Sí. Y no me olvido más que él me dijo que yo tenía estrella. Mira, qué signos sos, qué día cumplís años, que no sé qué. Bueno, paso a mi reunión con Eduardo Metzger y me propone hacer este programa. El Espejo. El Espejo. Y yo digo, no tengo nada para perder. Yo sabía que Maestra Eterna no iba a ser porque ya medio la paciencia se agotaba. Y bueno, digo sí. Ahí arrancó. En un mes de julio me contratan. El primero de agosto arrancamos en un barrio. Me acuerdo que de la Rúa fue un invitado. Me acuerdo como si fuera hoy. Hacemos cinco meses en los barrios. No teníamos mucho éxito. Me acuerdo que Víctor Hugo dijo... Pero el programa tenía... Después un éxito rotundo. Pero no los primeros meses, que no te los acordás. Íbamos por los barrios. Todos los días una calle diferente. Entonces cuando llega el verano, dicen, no, en vez de ir a Mar del Plata nos vamos a ir por la Argentina. Entonces todos lo miraron como si estuviera loco. Convenció al canal, a Canal 13. Había un semirremolque que era el móvil del canal. Y éramos 35 personas viajando. Probamos en enero y febrero. Salta Tucumán, La Rioja, qué sé yo. Llegamos a Bariloche y explotó. 20 puntos de rating a las 2 de la tarde. Y bueno, fue un éxito. Pero fíjate vos... Después asumó César. César Macetti. Claro, porque uno solo no arranca una cosa. Ahora, antes de ir al corte, porque de esto por ahí hablamos en la segunda parte. ¿Cuánto de azar? Mucho. Porque además, ¿y cómo cambió la cosa? Porque no solamente por no ubicarte a través de todo esto y al final te enganchas, sino que un programa como El Espejo, que al principio no funcionaba, no lo hubieran esperado hoy. No. Hoy, olvídate. No lo hubieran esperado. Antes de los programas, por lo menos tres meses te bancabas. Tres meses había contrato y se te bancaba. Hoy, si a los 20 días no funcionaste, buenas noches. Ya, no contábamos el cuento. Y acá no estábamos ningunos, por ejemplo. Bueno, en un ratito seguimos conversando con Silvina Chediac. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0800 10 777 3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra negocios y pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos Negocios. Ah, es la historia de un hombre que con personal, personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulín, emojis. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona a su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. El M. Sistemas lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro. Es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología. Confíe, TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación. Nuevos desafíos piden nuevas soluciones. Solicite una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS, comparta lo nuevo. TOTUS. Piensa en máquinas viales, piense en Tragmar, una empresa líder que ofrece una completa gama de máquinas, accesorios y repuestos viales. Con más de 50 años en el mercado y una red de 20 sucursales alrededor del país, Tragmar acompaña a las constructoras argentinas a construir su camino. Seguimos conversando en Detrás del Éxito con mi amiga Silvina Yedek. Hay que decir que después del Espejo, laburamos juntos. Laburamos juntos, ahí se entiende todo. Libremente. Hicimos libremente y libremente domingo. Con Mateico en Mar del Plata. Yo no podía creer, yo me pellizcaba. Yo estaba en la terraza del Hermitage con ustedes cuatro, que ahora vamos a decir quiénes. Sí. Y Mateico. Y Mateico. Qué tipo divino, cómo lo pasamos, Dios mío. En una época... En los 80. En los 80, en Canal 13, si vamos a nombrar al resto de la banda. Nuestros compañeros eran, bueno, Daniel Dátola, Mazuca, Fernando Mayorens y el divino de Jorge Rossi. De Jorge Rossi. Gran amigo, gran amigo. Que bueno, yo digo que Dios está necesitando un ejército de ángeles porque se está llevando gente que... Vos decís, se van antes de tiempo personas elegidas. Que vos decís... La verdad es que Jorge, además de un profesional increíble y un tipo que siempre fue generoso y sonriente, un íntegro. Totalmente. Que yo llegué a adorar porque hicimos juntos mucho las fiestas de recaudación de fondos de la obra del Padre Mario. Ah, claro. Entonces, todos estos años yo tenía una cita con él que era la previa de esa fiesta y de esa fiesta benéfica. Sí. Y la verdad es que lo sentí muchísimo. Lo estoy sintiendo. No, no, yo te iba a decir eso. Cuando empezamos a nombrar, a veces me cuesta creer que ya no esté con nosotros. Pero bueno, nada, hicimos un programa donde no sé si fue exitoso o no. En su momento fue muy exitoso. Para lo que es la tele de hoy sería un rating que rompía la tarde. En esa época la vara está muy alta. Sí, sí, sí. Tenía que medir muchísimo. Pero digo que además así se arman los equipos. O sea, a veces el éxito de un programa, y esto quiero preguntártelo, es el éxito para afuera y el éxito para adentro. Nosotros lo pasábamos increíble. Es eso. Nunca me voy a olvidar que entre todos cumplí años en Mar del Plata y entre todos hicieron una colecta y me regalaron una bombacha blanca. Sí. Pero de muy buena marca. No cobrábamos mucho. De muy buena marca. Sí, bueno, hicimos lo que pudimos. Creo que la puse en un cuadrito porque dije esto no lo voy a olvidar. Confirmada por todos. Qué degenerado. Sí, qué va a ser. Qué mala onda. Pero bueno. Pero sentís eso a veces, a ver, en tu caso, en Silvina Hedic. Yo tuve mucha suerte porque también trabajé muchos años con Juan Alberto Badía en Imagen de Radio, que no era lo de los sábados, que la gente recuerda, sino la tira diaria que empezó a la mañana, que iba pegado a un programa de mes que era Desayuno, que era a las 9 de la mañana. Después vino un tema que había cortes de luz y se redujo la tele. Entonces íbamos a las 7 de la tarde. Eso fue muy breve. Pará, pará, porque tenemos que explicar cosas. Claro, hubo un momento en los 80. Tiene que haber sido en el año 87, ponedlo. La crisis energética, la televisión, hubo un momento que se redujo a 6 horas por día. Claro, era como volver 30 años para atrás en eso de que la tele, cuando empezó mamá me cuenta, que eran unas poquitas horas por día. Exactamente. Entonces los que laburábamos a la mañana, que se estaba imponiendo la mañana recién ahí, porque hay que decir que Metzger fue un pionero con este desayuno que era con César Macetti y Teté, todo eso. Claro. Pegado veníamos nosotros con Imagen de Radio, que fue una idea de Juan Alberto de trasladar como un estudio de radio a la televisión. Bueno, se cortó la mañana y nos dieron un espacio a las 7 de la tarde y no era horario para ese programa. Cuando nos dieron la medianoche, ahí se instaló el programa y duró muchos años. Y ahí teníamos, bueno, fijos Luis Fuxan, María Esther Sánchez, después entró Castelo, trabajamos con Quique Wolf, con Pepe Eliashev. O sea, yo, eso era la gloria. Yo, la verdad, no tengo más que agradecimiento de todos esos años que fueron a mi escuela, porque yo a veces siento un poco de culpa cuando ahora hay tantos chicos que estudian comunicación social, periodismo y todo eso, porque hay un auge, porque hay libertad. Desde la época que vengo yo, nadie quería estudiar eso, son escasos, casi todo el mundo se formó trabajando y no había libertad. Entonces, ahí hubo, empezó el furor y yo la verdad que arranqué con el espejo, que primero eran los barrios y después viajamos mucho, y me abrió la cabeza y me educó como persona, porque conocer la Argentina, que es un país tan vasto, que es como si fueran cinco países en uno, y ya no como turista, sino conociendo a los pobladores, entrevistándolos cara a cara, fue una gran escuela. Después trabajé con ustedes, que te consta que también fue muy movido, y después fueron los años de la escuela de Juan Alberto. Entonces, la única, el único consuelo que yo tengo es que laburando también se aprende mucho, y yo lo aprendí ahí. Después ya pasé a tener programas propios en cable, que también te he invitado. Claro, totalmente. Y bueno, ahí ya no hice equipo, pero fui muy feliz laburando con mis productores, o sea, yo debo decir que puede ser suerte y puede ser un poco mi forma de ser, que no genero conflicto por generar conflicto, ni me pongo especialmente paranoica, pero tuve mucha suerte. No, pero además, a ver, te sentís respetada dentro del medio, supongo. Sí, a veces por ahí temido, no pero temido por esa gente que da miedo, sino, uy, no la llamemos porque debe ser muy cara, o la HDEC no va a venir un panel, porque qué va a venir, y son prejuicios con los que uno carga, porque yo no soy intelectual y todo el mundo cree que sí, que no tiene nada de malo, pero yo tengo un gran respeto por los verdaderos intelectuales, gente que tiene leídas bibliotecas enormes. Yo no, yo soy una persona que aprendió más mirando, observando, mirando tele, escuchando a personas, entrevistando, que leyendo. Bueno, entonces, bueno, a lo mejor ese respeto, a mí me encanta ser respetada, pero si ese respeto ya se va de rosca y te vuelve inalcanzable porque hablás un idioma, no es negocio para mí. Claro, eso te iba a decir, lo sufrís, entre comillas, eso. Porque te puede alejar, y vos que me conocés en la trastienda, sabés perfectamente que también soy rea. Totalmente, una Carlitos, un poco una Carlitos soy, un poco. Un amigo más era con la banda esa. Sí, sí, sí. Por eso el desconfío tanto de la raza masculina. Claro. Porque conozco. Sí, no me vas a arreglar una bombacha entonces. Claro, viste. Pero bueno, pero de verdad digo, si tengo 51 años, pero todavía tengo por demostrar mi humor, todavía tengo que, bueno, no voy a desaprender lo que sí sé en la vida, pero que pronuncie bien en un idioma o me haya tocado aprenderlo de chica el inglés y hablo un poquito de francés, no me vuelve una persona inabordable. ¿Y qué te pasa, Silvi, con esto? Digo, cuando sentís que vos tuviste un momento, como el que estabas contando, y que todos conocemos, donde era una mina donde la llamaban a cada rato. Sí. ¿Qué pasa cuando no te llaman? Cuando el teléfono no suena tan seguido. Y bueno, cuando el teléfono no suena hay que volverse más gátola. Hay que, porque vos sos un autogestor. Yo no tengo mucho de eso. Yo, lo que pasa es que hice muchos años y quiero volver, y lo hacemos en shows, letra y música con el maestro Mordado. Eso se puede hacer en formato, viste, a medida de una cosa familiar, que lo hemos hecho realmente a medida del que cumple 50 u 80, o un aniversario, o una despedida de alguien que se va de una empresa. Se puede hacer como formato televisión, lo hemos hecho en teatro, de todo, de muchas fórmulas. Pero hay que generarse el laburo, ¿no? Claro, pero más allá de que, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, generarse el laburo, obviamente, si no te llaman, uno tiene que hacerlo. ¿Qué pasa cuando no suena? Y bueno, por eso es... ¿Qué pasa internamente? Porque, a ver, Silvia, lo que digo, la gente por ahí piensa que quienes laburan en este medio, es una burbuja donde a veces... Glamur. Pero a veces no la pasás tan bien cuando no te dejan hacer lo que vos tenés ganas de hacer. Claro. Sí, 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 bueno, ¿qué te pasa? Tenés días, tenés días que decís, bueno, yo trabajo con el doctor Sergio Pascualini, en Sentir y Pensar, que es un súper programa que, hablando de cómo es este programa, están todos los capítulos en una web. Bien. Y yo sé que nos ve más gente en la web porque están todos los capítulos colgados que por la tele, que es en Metro los jueves a las 11 de la mañana, de paso lo digo. Bien. Pero, ¿qué pasa? Yo digo siempre en el programa, si vos creés que esto que acabamos de hablar le interesa a tu hermana que no lo vio, o querés verlo nuevo porque no entendiste una parte, bueno, están todos los capítulos en www.sentirypensar.com.ar. Bien. Y soy feliz haciendo ese programa. Pero tengo más tiempo y ganas de trabajar. Y este año mismo hay varias cosas dando vueltas, como la posibilidad de hacer radio, que todavía el año pasó muy rápido la primera mitad, pero no está todo jugado. A veces decís... ¿Vos sabés que el año para los que laburamos en esto empieza un par de veces por lo menos? En marzo, abril, y si ahí alguien no te contesta un teléfono o te posterga la reunión, un día decís, ay, es junio y ahora es julio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Hay días que te sentís que está todo bien y días que decís, ay, bueno, por ahí ya fui. ¿Te pasa eso? ¿Sentís eso? ¿Puedes pensar eso? Sí, hay días que sí. Podés pensarlo. Pero después decís, no, porque si me llaman para conducir este evento, muy bien pago, y este otro evento, que es algo benéfico, pero que es muy importante, ah, no, entonces no fui nada. No, no, pero... Porque yo no hago nada para que me llamen para esas cosas y eso pasa. Pero también es cierto eso, vos por ahí tenés la imagen de esto, por ahí es muy cara, no sé si va a venir. Claro. De hecho hace, no demasiado te vi en un panel, en Intratables. Sí, me invitaron dos veces. Y me pareció bárbaro. Y por ahí, yo no sé si alguien se hubiese animado a llamarte, y se animó y ahí estabas. Claro. Por ahí, si no, que va, venía un panel. Yo lo pensé un poco, después vi el programa cómo era. Yo en el verano no conocía mucho el programa, querían que fuera los viernes, los viernes yo me iba afuera. Bueno, después lo miré y digo, bueno, ¿por qué no? Sí, qué sé yo, yo creo que los prejuicios hacen daño siempre, para bien y para mal. Hay prejuicios de, ay no, es bárbara, y bueno, y bárbara es que no le puedo hablar porque es bárbara, no. Exactamente. Vos hay gente que no te desprecia, habrá de todo, por todas partes. Yo creo que los prejuicios alejan a la gente. Y una gran profesional, de verdad, buena mina, un Carlitos, una profesional increíble que merece ir a comer a Baltasar, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! La gente de Baltasar te invita en Núñez. ¡Qué rico! Ahí cerquita de la cancha de River. Gracias. Ahí vas a degustar unos lindos. Bueno, me encanta verte, me encanta todo lo que haces y quiero decirte eso, que te admiro por eso de la autogestión y lo polifacético y la cantidad de cosas que haces desde que eras muy chiquito. Ya está. De verdad te digo. Sí, bueno, muchas gracias. Y además que te quiero. Y que tengo cosas para aprender de vos como eso. Dicen que la Isa Minelli dijo, el teléfono no tiene un solo lado, el teléfono está de este. La Isa Minelli dice que si ella no se moviera no trabajaría y es la Isa Minelli. Totalmente. A ver si se queda claro. A ver. Si queda claro. Silvi, un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos reencontramos entonces en el próximo Detrás del Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!